Salta Centro Salta Centro Bueno, no pasamos por el centro ¿Qué? Esto sería la periferia de la ciudad de Salta Capital de la provincia del mismo nombre Situada, según los carteles que venimos viendo A mil quinientos ochenta y pico kilómetros del obelisco Por el congreso donde se encuentran los kilómetros Por supuesto, la vista panorámica de la ciudad Parece que vamos subiendo Es un buen inicio Vamos a seguir la chiclone blanca Que debe ser de acá Gracias, gracias Cuidado, dale Nos vamos en esa... Acá voy a ver El resto me gusta mucho Mirá que voy a ver ¿Qué te parece que acá? Hermoso ¿Eh? Hermoso Vamos a estacionar el auto y volvemos a nivel ¿Eh? Fijate donde podemos dejar el auto Vamos a tratar de ver algún estacionamiento Vamos a tomar algunas fotografías Este es un buen cuadro me parece, ¿no? Sí Lo pasamos de largo en el 50% Ahora hacemos una panorámica de la ciudad Toma, seguí va Toma, seguí va Bueno, cambiamos el camarógrafo Voy a poner fe en la mano Ahora lo cierro, ahora lo cierro Mierda que es grande Salta No se ve un culo Estamos obteniendo una hermosísima vista de la hermosísima ciudad de Salta No se si se llega a apreciar el teleférico Este es el famoso teleférico Muy probablemente no se aprecie tanto en la filmación Pero es buenísima la vista que hay de acá Un estadio de fútbol, a ver si lo podemos apreciar Un estadio de fútbol Otro estadio de fútbol Este Es el de gimnasio y tiro Pero no estoy seguro El operador viendo la ciudad de Salta Desde...